Aleluya Si te cantamos un sonido Un sonido Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Y ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mi Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive Así es hermano y hermana Sigamos adelante No importa Escucha los problemas Que venga nuestra vida Que nuestra mirada En el Señor En el Señor Aleluya Cantemos aleluya A nuestro Salvador Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Ya no vivo yo Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Gloria Gloria al Señor Gloria al Señor Así que sigamos adelante Todos hermano y hermana Y también bendecimos Y también bendecimos Si hay amigos en medio de nosotros Que el Señor les bendiga Amigos verdad Y esperamos que pueda entregar sus vidas a nuestro Señor Jesucristo Cantamos la siguiente alabanza Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más solamente nuestra alabanza Y nuestro corazón ¿Verdad? Dispuesto para escuchar Palabra de Dios Aleluya